ya sabía que el diablo es tu padrastro, vieras como andas en amorillo con tu mamá yo no soy tu mujer desgraciado pero te pasa de verdad le ha andado tirando la chicle le ha andado tirando la nayeli a la mona a la médica y ahora está con la vieja de la americana a la estelita es cierto y gracias ya ve ya ve pero qué barbaridad es que usted pasa que apoya esta vieja con la cara de rata así con este novio aquí pues tampoco exageremos solo porque estos amigos como vamos aquí destapemos y probemos diablo destapar ahí por favor la vez se anda nerviosa por esto que hace se le está pasando se le está pasando parece birria parece birria no 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 déjale hay que probarlo primero abre abre le va a apagar el huevo no 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 y como le va a apagar se apaga la mara así le quita la raja como no se va a apagar es que este diablo va a darle vuelta a iva no va a quitarse la iva va a quitarle vuelta a iva muy tostada tan fea muy mucho condimento esta es la que más tenía por la atrás esta fuerte de sabor ya bueno y de blando como podemos probarlo está muy pellejosa esta carne si eso sí es cierto y eso que le quite el pellejo todavía que esté el pellejo más que todo esto no va a ablandar esto esto al contrario eso no va a ablandar eso va a empallejar más que lo veo al menos que le dejemos como que birria unas ocho horas en fuego vuela pellejosa este sí es pellejo el que agarraste estoy enfriando tío va a creer que me dice me dice la estela mira tío mire me dice me dice la estela mire este diablo si es cochilo anduvo limpiando todita las mesas con ese y después agarre el poder que tiene no lleva a futuro quiero ver si está bueno en medio no la puntita no la puntita a ver eso ya ahora si empezó ya se siente el filo son 200 ah hoy si y son 80 siento que como que mucha pimienta no 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 para mí está bueno pimienta no tiene no no sé pero algo no que le echaste además que le siente picado medio picantillo es chile hijo chile chile está bien simple no hombre están pasados de sale está bueno está bueno el sabor tal vez como que no sé decir que lleva relajo para mí está bien lleva pimienta ahora voy a hacer las papas que no va muy espeso no espeso está bien ya muy espeso pero tenés que apagarlo ya porque no mira el día con estela ya está no que más mire mire cómo está ahí con el arroz y le falta el agua todavía ahora en el almuerzo usted dice el arroz sabe quién la espira el tatuaje dice el tatuaje está bueno el arroz es que dice Henry ajá ajá mexic cómo vamos aquí ya está mejor así con masita más agotita le van quedando mejor si va no entonces le falta más agua no hombre mira nada llorona vos vieras las viejas las viejas pupuseras viejas ay ya dijiste las pupuseras viejas ajá yo no sé cómo hacen para todo para pupusera con ese tipo de masa es que bien aguadita pero porque ellas están acostumbradas así y vos no pero ni siquiera para las tortillas no puedes echarla no, pero a tortillas no es necesario pero la pupusa pues sí queda más suave ¿qué hablamos aquí? no, que le digo ¿qué no le gustó? y el sabor ¿qué no le gustó? asíguito ya vamos a ver es que la sabe qué es es que es la mostaza la que pone ácida no es de la trinavio está bien es de la trinavio es de la trinavio ah ok puede ser una pucusa ahorita está bueno pero para eso está bueno como ahí combina con el sabor de pan está bien así también con el retaldo con el retaldo y eso me gusta que está bien durito qué pasó que decías que le decía que ahorita que está haciendo la mexicana de pupusa yo le voy a enseñar que yo sí puedo hacer una pupusa ah no y ahí hicimos a tiempo hice una pupusa mejor de un día te vamos a probar solo a vos haciendo pupusa desde el principio desde que desde que se empieza aquí ya no le metas más este ya mandala mandala para afuera ya mucha pupusa y aquí no la tengas así que mejor ponerte una mesita o algo para que no la vayas quemando porque aquí ya está quemando esquive y eso no se puede en una mesita ponerla y ahí la vas poniendo para que no esté cerca del fuego ahí ah ok si toda toda vaya vaya eh cambiaste ves que cuando uno quiere cambia la verdad bien sabes que me me pica la cebolla me dijo voy a ir a ver qué tanto avanzado la nadie sin mi ayuda me dijo tiene encendrada luces todas como como qué cosas y pero sí pero pero eso no lleva fuego no por eso no nada y lo ha hecho todo echarlo todo todo así solo enrocarlo enrocarlo no no va a estar justo hola concentrada pero ahora no voy a no me está todo es de la mamá y miedo ni a la madre ni a la nana ya que hacerlo la fea o bien raro el mango y la verdadero pues no tiene que ser levantadito por arriba no está caliente si llorona tan vivo y la crema nadie dedicar la veo yo que voy a echar allá porque la cebolla si la recose la idea de que la cebolla no la vaya a deshacer ya se pagó y vos andas contenta ahorita cuando va a echar a las 4 y le planteando ya que hay que probar la crema pero tampoco tiene buen sabor regular chale 2 revolver la toda y después si no hechas 3 y ahí para y hay que ver ante huevón ante que ayer ni siquiera vino el desgraciado es ayer era mi día mira no dijiste nada ni siquiera comentaste nada me dijiste me dijiste miren mañana yo te dije que bueno felicidades eso fue todo pero no me dijiste oigan callado no me dijiste no me dijiste la edad es chile ok no me ha dicho el sapo chile viejo yo le extrañé viejo ah madre que sapo usted ni me ha felicitado felicitame acaso tenés no 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 sólo la angie le felicidad de baja pues bueno te está diciendo como gran cosa hiciste bien ocupada echar la tercera cita pero me me emitía y en mire anda a ver lo que hice me y el diablo es que todos los años el diablo mire el diablo que todos los años usted hace solo carne y que no puede ser otra receta solo puede ser el diablo sólo así va a ser pollo en salsa negra pero mucho poder yo lo siento buena batido que no la he hecho nadie es la tercera la tercera no me refiero a sabor mamá me refiero al sabor me refiero que está bien el sabor la cuarta de lo va a echar solo tres no